Con este gran ambiente se presentaba un duelo histórico ya que el Sevilla visitaba por primera vez en la historia al Jerez en primera división. A pesar de la diferencia clasificatoria y la que se le puede presumir a una y otra plantilla, el encuentro fue igualado gracias al empuje de un Jerez muy aguerrido. Tardaron en llegar las ocasiones. Los primeros 25 minutos de partido transcurrieron sin pena ni gloria y el gol ni siquiera se mazcaba ni en una ni en otra portería. Sin embargo, sobrepasado el ecuador del primer periodo, fue el Sevilla quien comenzó a acercarse con peligro sobre la meta de Renan. Principalmente lo hacían a balón parado porque eso sí fueron numerosas las faltas que partían continuamente el ritmo que el Sevilla trataba de imprimirle al encuentro. Cuando los de Rojo conseguían hilvanar largas jugadas de ataque, casi siempre encontraban el hueco, aunque los delanteros nervionenses no acertaban con la meta azulona. El Sevilla perdonaba y a puntos tuvo de costarle caro si no llega a ser por el regalo de Maldonado, que completamente solo en la frontal del área chica cabecea fuera. La tuvo el Jerez y a un grande no se le puede perdonar porque termina pagándolo. Es una de las máximas de este deporte. Y no tardó el Sevilla en cumplir con este dicho, cuando a cinco minutos del descanso, Negreda aprovecha este balón en largo de Fernando Navarro y se fabrica un tanto sencillamente espectacular. Golazo del Vallecano, que premiaba la mayor ambición visitante, que quiso aprovechar el tramo final del primer periodo para poner tierra de por medio en el Luminoso, aunque lo hizo sin suerte. Así se llegaba a tiempo de intermedio, con el Sevilla por delante en el marcador y de forma justa. El segundo acto comenzó como terminó el primero, con el Sevilla buscando el tanto que le permitiera cierta tranquilidad y cerca estuvo de conseguirlo nada más reanudarse el encuentro. Estaba claro con el arranque de la segunda parte por parte del Sevilla que eran los nervinenses los que buscaban finiquitar el encuentro cuanto antes. Sin embargo, el Jerez estiró líneas. Así, el disparo de Bermejo fue el primero de los tres acercamientos, casi de forma consecutiva, que acumuló el conjunto de Chapín sobre la meta de un Javi Varas, que estuvo muy atento para abortar cualquier tipo de peligro que acechara su portería. Entonces Jiménez optó por mover su banquillo y dio entrada a Dutcher por Negredo. El Sevilla con este cambio recuperó el centro del campo, a pesar de que el argentino vio la amarilla nada más entrar por esta entrada que al menos permite el beneficio de la duda. Pero no resultaba fácil jugar al fútbol en un partido que contaba con continuas interrupciones. A falta de 15 minutos para el final, Jiménez retira del rectángulo de juego a Perotti y da entrada a Diego Capel. El Sevilla definitivamente volvía a coger las manijas del encuentro, pero no terminaba de sentenciarlo. Pero cuando el partido parecía más controlado, llegó la mejor ocasión para el conjunto local. El cuadro jerecista bota una falta lateral y el cabezazo de Guioda lo despeja magistralmente Javi Varas, que realiza el paradón suyo de cada partido. Espléndido el cancerbero canterano, que con su parada dio paso a las últimas ocasiones del partido que cayeron del lado nervionense. Primero con un centro de Capel en el que el almeriense reclama manos del defensor del Jerez. Después con una buena triangulación en ataque de los de Jiménez, que Dutcher no acierta a finalizar con precisión. Y todo hasta que apareció Luis Fabiano. Buen pase en profundidad de Jesús Navas, que aprovecha al brasileño para sentenciar al partido y coger moral con un nuevo tanto en su cuenta personal. Así las cosas, los últimos compases ya fueron de disfrute. Fuera la presión por el marcador, la fiesta entre dos aficiones hermanas cayó del lado sevillista, que de esta manera comenzaba a pensar en la próxima cita, que será el miércoles en Liga de Campeones, ante un Stuttgart al que si se le derrota, se conseguirá la clasificación matemática para los octavos de final.